Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Icarus New Frontiers, estamos en el pantano, corriendo por nuestra vida, porque tenemos poca vida, y porque justo empieza... ¿Qué es esto? Y justo empieza a llover, y no cualquier lluvia, sino, como podéis imaginaros, lluvia ácida. De hecho, viene la lluvia ácida chunga en cero coma, tenemos que salir del pantano lo antes posible, porque preferiría no morir, no pasa nada si morimos, no pasa nada, pero hay que volver andando hasta aquí, y me da mucha pereza, porque ya he tenido que hacer un episodio anterior, y en el anterior varias veces, y estoy un poco harto ya del pantano, y de este viaje, por tanto, procuremos salvar nuestra vida. Corre, 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 ¿por cuál es? ¿Por cuál es? Es por ahí, y larguémoslos de aquí, por favor. Venga, que ya casi estamos, tío, ya casi estamos... ouch. Venga, da igual, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Bueno, un poco sí. Por aquí, ¿no? Sí, ya estamos, tío, ya estamos prácticamente, va. Buah, ahora llegará la chunga, eh. Llega la parte chunga, y ahí se va todo el garete, eh. No quiero morir, tío, no tan cerca de la salida. Porque ya sabéis que cuando cambiamos de bioma, la climatología también cambia. Sobre todo, o únicamente, no lo sé, si es una climatología particular de ese bioma. En este caso, la lluvia ácida es propia del pantano. No cae lluvia ácida fuera del pantano. Por tanto, si salimos del pantano, la lluvia ácida para 100%. Pero hay que salir primero. Ya casi estamos ahí, tío. Vamos, 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 vamos. No. Cuidado, el pajaraco ese que además revienta, tío. Pajaraco, como ese asqueroso, tío, que debe pesar 5 kilos y revienta, que parece mentira. Vale, estoy sufriendo daño ya. Tampoco es muy grave, eh, igual. Venga, 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 ya estamos... Me estoy exponiendo mucho. Pronto al tope. Venga, ya está, ya está, ya está, ya está. El problema es que ahora lo veo un carajo, eh. Pero bueno, al menos ya estamos fuera del pantano, tío. Voy a equiparme el cuchillo de platino, por si acaso. ¡Madre mía! Y nada, nos vamos. Nos vamos para casa. ¿Estos indicadores qué son, tío? ¿Esto qué es? Vale. Coloque la actualización de satélite cifrado en un dispositivo contact. Entiendo que eso es en base... ¡Uy! Cuidado, weón. Es un drag, eh. Vio los ojos ahí. O eso me ha parecido. Buah, ya me ha visto. ¿No? Tengo balas. Ah, tengo balas todavía. Va, entonces... ¿Me ve? Me está mirando. Ahora sí. Lo siento. Sé que no se ve un carajo. Y yo estoy igual. Eso. Uy, vaya. Casi me caigo el agua. Bien. Estamos en casa de vuelta. Al fin. Uf. Qué ganas tenía de estar aquí, tío. Al fin. Vamos a colocar la vaina esta. Completar la misión finalmente. Venga. ¿Dónde está esto? Aquí. Ah, no. Esto se colecta aquí, ¿no? Vale. ¡Uuuh! Let's go. Misión completa. Recompensas. Nice. ¡Vámonos! Y a ver qué... Uh. ¿Ha cambiado el aparato? ¿Soy yo? Qué guapo. Uh, 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 uh. Esto, esto. Está roto. A ver. Operaciones. No sé si... ¿Esto qué es? Operaciones disponibles. Tenemos una operación disponible nueva que sería... Aquí tenemos más, ¿eh? De hecho. No disponible en mundo... Ah, no disponible en mundo abierto. Pero esta sí, ¿no? Casa del árbol. Construcción. Paso. Uf. Esta es chunga. Localiza a los agentes desaparecidos. Bueno, esa no parece tan complicada. Tecnología requerida nivel 1. Vale. Podríamos hacer esa. Y aquí... No sé si me dan más misiones diferentes ahora o algo del estilo. Herramientas de construcción no me gusta. Vale. Ok. Podemos pillarnos algo de aquí. Tenemos bastantes puntos, ¿eh? Armaduras. Mochilas. Uh, una mochila buena sería la leche, ¿eh? Me da, ¿eh? Me da para hacerme esto. Me da justo... Para hacerme esto. Proporciono utilidades excelentes para aquellos que prefieren una escopeta. Ah, pero no cambia el tema de la capacidad, creo, ¿eh? ¿Por qué no puedo desbloquear esta? Tengo que investigar esta primero, ¿en serio? Qué caca, ¿no? Proporciona un enorme... ¡Uf! ¡Uf! A ver esto. Mejora resistencia al fuego. De antídoto, ¿vale? Aplica al usuario microdosis de suplemento. ¡Uf! Estas cosas son interesantes, ¿eh? Más tres ranuras de inventario de traje. No es caro, ¿eh? Aparatos. Paquete de kits. Cortado de incendios no me interesa. Hachas, a ver. Esto no es caro, ¿eh? Hacha MXC. Espera, que tengo... Ah, oxígeno. No tengo oxígeno. Ahí. Que nos distraen. ¡Buah! Qué emoción, tío. Siento que hay costilla de compras. Criaturas. ¡Ah, las criaturas es cierto! ¡Uf! ¡Uf! Es carísimo comprarse un animal, ¿eh? Lo que podríamos hacer es ahorrar, tío, para el perro. Sí, voy a ahorrar, voy a ahorrar. Venga, vamos a ahorrar para el perro, va. Venga. Lo que pasa es que hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Si os digo la verdad. Vale. Perfecto. Muy bien. Vamos a encenderlo aquí. Había que comprar o fabricar luces para meterlas en la casa porque está muy oscura, tío. Mira, esto puedo verlo, de hecho. Ah, no, es el de esa que era una ventana cerrada. No es el trasto de las misiones. Bien. Vale, perfecto. Oye, qué guay, tío. Quiero reparar... Quiero reparar... ¿Dónde reparo? ¿Aquí? ¿Esto? No, perdón, aquí. ¿Y un qué? Forja o fundidora. Forja, vale. ¿Y me falta qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Esto es de acero? Uf, pues no sé si tengo, ¿eh? No sé si tengo porque los he usado... Ah, mira, no. Esto es titanio. Platino, platino, titanio. Mira, colocamos ya que estamos el hierro este. Creo que no, ¿eh? Creo que... Uh, aquí tengo más hierro, ¿eh? Pues si tengo hierro, puedo hacerme acero. Sí, 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 sí. Mira, aquí tengo uno, perfecto. Y esto... También reparo. Ah, esa está chetada, ¿no? Por lo que veo. Pues me quedo con esa. Para que llevarse dos. Vale, tengo carne y tal. Uy, el rifle, tío. Y esto falta... Uno de titanio, perfecto. Titanio tengo. Vale, y el acero lo hacíamos... Con esto. Venga. La carne... Ah, 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 ah. ¿Tengo madera? No tengo madera, no. Vaya. Eh... Bueno, aquí tampoco tengo mucha. ¿Y esto qué hago, tío? Objeto de misión, pero se ha quedado ahí. Sin más. Objeto de misión también. Las cosas, tío, que se me quedan ahí. Eh... Cuchillo rojadizo. Tengo doce. Qué guapo, es de lobo, tío. De lobo negro. La reserva polvial, creo que al final sí tenía uno, ¿no? Y me hacía falta... Titanio, creo, ¿no? Para reparar el... Fusil. El rifle. Que supongo que será aquí también. Ah, claro. Tiene que estar aquí. ¿What? Ah, en productor, perdón. En productor, en productor. O sea, justo al lado. ¿No? No. Ahí. Cierto, es cierto. Evidentemente. Eh... Espera, ¿lo he cogido? ¿Fusil? Creo que no. Ahí. Perfecto. Esto ya lo tenemos. ¿Dónde está? Ahí. Aquí vamos. Y esto lo puedo reparar aquí en el productor también. Esto era con acero, que lo tenía también por aquí. Vamos a probar, a ver. Imagino que sí, ¿no? Ah, pues no. Vaya. Caprichoso el juego. ¡Qué caprichosito! Venga, perfecto. Así tenemos un arma de melee buena. Muy bien. Muy bien. Oye, qué bien, tío. Qué bien. Qué bien. Pedazo de avance, eh, con esta misión. Me gustaría... Pillar azufre. Bastante. De hecho, habría que preparar el pico pronto. Porque quiero hacerme más balas. Así que vamos a eso. Vamos a buscar azufre. Evidentemente, azufre encontraremos. Estamos en la zona volcánica, a raudales, pero... Mira, es un drag, ¿no? Ah, no, es una cabra. Pero, evidentemente, no quiero ir hasta ahí. Demasiado lejos. Espera. Espera, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es un conejo. Vale, me saqué un drag que venía de atacarnos. Vale, vamos a dejar cositas, que llevo mucha carga encima. Voy a espaciar en el inventario. Dejaremos esto en la neverita. Ahí lo llevas. Aquí tengo esto cocinado. Vamos a comer. Me llevo carne. También, que es fundamental para recuperar vida. El escudo no lo uso nunca, así que lo dejaremos. Aquí no, igual. Aquí creo que me cabe. En cualquier lugar. Soy un desastre. Fuera. Qué desorden, tío. Arco largo. Vale, ahora sí. Ahora creo que vamos bien. Y el trasto este... Habría que dejarlo también. Fuera. Vale, el hueso. No estaría más, también. Chao. No puedo meterlo aquí. Vale. Bebemos. Y nos vamos. Venga. Ya podemos apagar la luz. Y a buscar... Materiales. A buscar... Sobre todo, se me ha ido el nombre. No me viene a la cabeza. Ya sabéis a qué me refiero. Se me ha ido. Sulfuro, ¿no? Sulfuro, sí. Vale, perfecto. Aquí tenemos algo de... De azufre, perdón. No, sulfuro. ¡Hola! Y decía yo, sulfuro. Estaba pensando... No puede ser sulfuro. Tiene un sentido. Ahí está. Nice. Vale, entiendo que está cerca de las piedras, ¿no? Zona rocosa. ¡Uh! ¿Mato? Tengo cuatro balas. Zona rocosa. ¡Uf! ¿Qué ha pasado? Dos mil ochenta y dos experiencias. Not bad. Y el... Desollado... Ochocientos. Un... Vale, esto es malo, ¿no? Llevarlo. Voy a pillarlo. Me da igual. Sé que me va a generar un estado negativo. Lo sé. Me da igual. Estamos cerca de la base. Volveremos enseguida. Pero, tío, quiero ese material que parece muy importante, ¿no? Vale, estoy matando mucho bicho. Porque... Quiero... Evidentemente la experiencia. Estamos ya no muy lejos de subir de nivel. Bueno, queda, ¿eh? Queda. No creo que lleguemos en este episodio, pero... Pero bueno. Ahí estamos avanzando. Progresa adecuadamente. Uy, vaya. Hay dos nidos. Estaba yendo por aquí para esquivar el de la derecha. Vale. Vale, tenemos cuevita. Imagino que ahí... Algo de azufre, ¿verdad? O quedará. Espero. Venga, a dormir. Para, y para. Vaya. ¿Qué ha pasado? Venga. Otro que falla. Tiene pinta, ¿no? De que ya... Es que no me suena haber visto azufre nunca en una cueva, tío. Sinceramente. Pero bueno, ya que estamos aquí. Me he cargado los gosanitos. Queda uno, creo. Igual. No, me voy. O me va a caer, ¿eh? Rápido. Pero creo que porque me ha afectado uno de los... Escupitajos. De... De los gusanos de cueva. Creo. Vale, come. Oh. Venga. A dormir. Tendremos también un poco de sílice. Por si acaso. Que sabemos que también es importante ahora. Dos nuevos caceritos. Para ser un materiales. Mira, ahí creo que veo más azufre. Ahí hay más, definitivamente. Vamos a probar. ¿Qué onda? El cuchillo este. Que solamente reviente, ¿eh? Pero... A ver. Voy a jugarlo. Voy a jugarlo. Uf. En toda la frente ese. Vale. No hay nadie más, ¿no? Hay que pegarse. Venga, vamos a pillar esto rápido antes de morir. Y si morimos, que sea cerca de base. Ya está, no pasa nada. Habrá valido la pena. La idea es hacerse mucha pólvora. Para tener mucha munición. Y poder seguir haciendo misiones. Y comprarnos el perrito. Es un... ¡Es un... Ah, es un jabalí. Pensaba que era un jaguar por un segundo, tío. Vale. El jabalí yo lo puedo matar. Fácil con esto. A ver. Desollamos. Vale. Con esto. Creo que ya tenemos bastante. Además está ahí en punto de... Sobrecargarnos ya. Estamos cerca de morir. Uf. Estamos cerca de morir. Comemos. Pillamos lo que es de esta mena. Si vemos alguna más. También pillamos el camino. Pero... Ya estoy sobrecargado. Ya está, ¿no? Venga. No. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, pues venga Hacerse cartuchitos Esto va súper rápido, por suerte Creo que vamos a pararlo ahí ¿O no? No, voy a hacer unos más Que ya dejaré hechos Tal, no sé, como 10 Que son por 5 o 50 Esto me lo llevo Aquí tenemos haciéndose la pólvora Que ya es bastante más lenta Y esto lo hacía aquí mismo, ¿no? Sí Solo 11 Bueno, pero es por la pólvora realmente No por otra cosa La pólvora tarda un montón Demasiado lento para mi gusto Pero bueno Bien, ahora vamos a pillar madera También porque quiero hacerme Saitas Para tenerlas ya hechas Para no tener que depender tanto Siempre la misma arma De un rifle y tal Y de hecho además Así también subimos de nivel Porque estamos ya a nada, ¿eh? Me he cargado un par de drags El camino está aquí Estamos al lado de casa Y bueno, igualmente Me hace falta madera Así que ya pillamos maderita Para tenerla Tanta como pueda cargar Y ya la dejamos en base Usamos la que tengamos que usar Y la otra la dejamos En algún lugar Como siempre Guardado súper ordenado Como somos nosotros Mega ordenados Mentira No lo soy nada En la vida real tampoco La verdad Venga va, tío Subo de nivel ya, carajo No queda nada Venga uno más Y ya está Y con eso ya me conformo Ahí está Tenemos también Punto individual Me encantan Esos puntitos individuales Uy Se ha caído un segundo árbol Ah no O sí Venga, ahí va Perfecto Vaya Justo ahora que me la necesito Porque ya he subido nivel Bueno Más experiencia Para el siguiente nivel Ahí lo llevas Vámonos Espera Ya que estamos aquí Espera no Vamos a verlo en base En base Tranquilamente Porque es posible que atraigamos A El dolor a sangre A muerte A caza Atraiga la atención De algún drag Ay tío Estas bajadas de FPS Tío Me voy el loco Bien No Aquí no Nos puedo hacer arriba Nos puedo hacer abajo Da igual En verdad Donde me las haga Aquí Por ejemplo ¿No? Sí Me falta La ponemos todos Y aligeramos peso Me falta El hierro Lo tenemos aquí O lo teníamos aquí Haciéndose ¿No? Vale Pues venga Pam pam Me haré ¿Qué? ¿Cincuenta? Venga Sí Qué gusto Cuando se hace tan rápido Vamos a pillar la pólvora A ver cómo va esto Cuarenta y dos Puedo hacerme más Bastante más Y voy a hacerme más Por supuesto Vale Nice Tenemos en total Más de cincuenta No Cincuenta justas ¿En serio? Mira El número mágico Que no pasó de ahí Tío Siempre me quedan cincuenta Bueno Bien Y bien Vamos a asignar los puntos Daño cuerpo a cuerpo Aumenta Mira De hecho Ahora creo que ya Podemos empezar a invertir En puntos De rifle ¿No? Y de armas de fuego Tío Y el arma Un tiroteo Venga Vamos allá Me gusta Me gusta Combate Apunto más rápido Aumenta la velocidad Aumento del Ah no Cuchillas no Armas de fuego A granel Más barata Escopeta Uf Esto Pesa menos en tu inventario Eso me da un poco igual La verdad ¿O no? Aumento de las Sí, sí, sí Esto es importante Nosotros queremos enfocarnos A misiones Como es mi intención Y aquí tío Aquí ya sí que no sé Aquí ya sí que no sé Qué empezar a hacer Escopeta de trinchera Igual no sería mala ¿No? Mira antipersonal No Cable eléctrico Para el tema de Empezar a hacer cosas Con electricidad Fundidora Eh Podría crear varias armas Y herramientas de alta calidad Me está Hay un drag aquí Tando por saco Vamos allá De hecho hay dos Están vengándose No te vayas No te vayas No te vayas Y por ahí van más Y yo no tengo Ni comida Bueno Ahora vendrán Solamente Los mataré Por los lols Y por la experiencia En verdad Están comiendo ¿No? Voy a morir Posiblemente Bueno No pasa nada Si Reivimos Con la vía a tope Venga A dormir Majete Uh El búfalo Tío Que grande Como defiende La base Tío El búfalo Bisonte Lo que sea Como defiende Que grande Que grande Y revienta Porque ese estaba Casi muerto Ese drag De hecho voy a ver Si puedo subirle De vida O algo Este pillamos También la piel Bueno Ha sido tonto Vamos pillando a dormir El rápido Vale Habilidades Uff Si Vale Fortaleza Reducción Amenaza animal Reducida Mayor regeneración Y resistencia Mayor reducción De daños físicos Venga Ahí Voy a correr partido Aunque no sé Si voy a usarlo nunca La verdad Pero bueno Ahí está Vale Venga Puedo hacerle más todavía Qué maravilla Tío Qué maravilla Paco 30 balas más Let's go Preparadísimos Estamos De hecho Solamente se me rompa Antes el fusil De que me dé tiempo De usar todo eso Vale Hay que reparar el pico Muy importante Esto supongo Que aquí ¿No? La forja Uff Qué bien El tirón Y esto también Me falta Lingote de platino Deberíamos tener por aquí No Sí Tengo Maravilloso Uff Qué bien va todo hoy Qué bien Qué gusto Tío Qué gusto Qué gusto El hacha de hierro De ahí ya que estamos Nice Y Venga Vamos a dedicarle Puntitos A todo esto No sé si igual Ni algo Nivel 3 Termo tal vez También para llevarnos Nieve No está mal esto Si hay que llevarse Nieve Como una cantimplora Pero como mejor Sí Venga Vamos a darle Cosas útiles La segadora ¿No? La off esta De platino Me queda uno Flecha de carbono Tío Estaría guay eso Y el arco recurvo Es verdad Lo único que lo hice Tío Nunca me hice el arco recurvo He desbloqueado He desbloqueado la Buah Estaría bien Hacerse una pistolita También Escáner Oh no no Esto me gusta Tío Esto me gusta Esto me gusta Escáner de cuevas A ver Creo que Ya sabemos Bastante yendo Están las cuevas Pero Qué guay Escáner de cuevas Eso parecía muy caro De hacer Pedía mucho cable Eso sí Creo que tenemos Tanto oro Sí Como Cobre Era ¿no? Sí Cobre para hacernos el cable Que era Si no me equivoco Era ahí Ahí Creo que eran 30 de cada O 25 Y esto imagino Que estará por aquí ¿no? Lo que hemos desbloqueado Ah no Aquí no Bueno igual sí ¿eh? Productor No lo veo Podría ser aquí también Podría ser aquí Podría ser aquí Vale Vamos a verlo aquí Mesa de mecánización Sí Ahí está ¿No? Ah no es esto Solamente requiere Electrónicos Es esto Ah no No requiere electrónicos Qué raro Vale Pum pum Me falta 10 lingotes de hierro Ya está Qué fácil tío Qué maravilla Oye Cómo me gusta Cuando todos los salen tan bien No aquí no está Está arriba Sí Siempre me olvido Aquí tengo dos forjas La otra de abajo Podría quitarla igual Pero también me gusta Tener dos Simultáneas Qué bien Qué bien Trabajando las dos Venga Ahí está Scanner para cuevas Nice Ojo eh Ojo Curioso Se está quitando sin más ¿No? Por lo que veo Pitará con más cadencia Cuando Más cerca estemos Cuanto más cerca estemos De una cueva ¿No? Supongo Vamos a comprobarlo Con las cuevas Que ya conocemos Hola Perdón por molestar Solo quería experiencia Ahí va Perfecto Sí Ah y esa acción de puntas Buah Eso está útil No soy ni mejor Hace un tiempo Pero bueno No está mal No está mal Bueno chicas Dejamos aquí este episodio Episodio de avances De preparación Sobre todo Porque en la siguiente En el siguiente episodio Nos volveremos a ir de misión Bastante seguro Hay que terminar también De curarse cositas Y demás Quiero empezar a ver Tema Curación Un poquito No ir siempre tan apurado Con la vida Y depender tanto De los bistecs Cocinados Sino ya tener Curas decentes Ya quito esta vaina Que es muy pesada Y nada Siguiente episodio Como os lo he dicho Volvemos a irnos De misión Misión de las buenas A ver si Para finalizar el episodio Siguiente Completamos dicha misión Y tal vez Podemos tener ya Al perrito No lo sé No lo sé Sería ¿Cuál era esta? ¿No? Vale Pues nada Le damos Le damos el siguiente episodio Así que ya sabéis Un buen like En los comentarios Y hasta el próximo vídeo Chao